Freddy Nietzsche, él nació en Rusia, uno de mis filósofos favoritos, bien controversia. Él nace en una familia sumamente cristiana, sus padres eran cristianos protestantes, y él lo que quería hacer en su vida era dedicarse a ser una persona cristiana, al ascetismo, a la perfección cristiana. Y él era músico también, y cuando escuchaba la música de Sebastián Bach, él tocaba la oiga, él decía que así es que tenía que cantar los ángeles en el cielo, y hay que dedicarse a eso. Y todo cambió, él le dio un libro que se llamaba La vida de Jesucristo, de un autor que se llamaba Stokes, y ese libro fue la que cambió la percepción de él. Básicamente todo lo que él escribía después era refutando la idea y los pensamientos del cristianismo. Él estaba en contra del cristianismo. Él escribió este libro, El Digrito, ese fue su último libro. Cuando él, cuando publicaron ese libro, que fue su hermano, la que lo publicó, ya él estaba en un nacido, él tuvo mucha enfermedad. Él le dio córeda, y básicamente terminó psicótico. Incluyó dos escuros de la ducha, lo que eso significa es, hacía dos escuros de la ducha. Y también escribió The Case of Wagner. Bueno, no sé si saben quién es Wagner. Bueno, Richard Wagner era un compositor de la época clásica. Y la música de él la usaron mucho, Hitler la usó mucho para las marchas de vieja. Él tiene una pieza de famosa que sale en las películas de vieja, que hace tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, 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 tan. Eso es de Richard Wagner. Se sale también en las películas como Full Metal Jacket. Y él era mi amigo de Richard Wagner y después se hicieron enemigos porque se dio cuenta que Wagner tenía un casismo cuando ocurrió. Nietzsche tuvo mucha enfermedad, además de tener el cólera. Él tenía una condición porque él fue a la vieja también. Y él tenía problemas con la vista y él no podía ver él bien al final de su vida porque le daba un dolor en los ojos. Y entonces pues no podía escribir las obras. Entonces en el libro nos dicen que él se compró una maquinilla, una maquina de escribir, y se memorizó las teclas y con ojos cejados pues escribía. Entonces pues aquí dicen que los que leían en el chat se dieron cuenta que sus obras cambiaron de cuando él escribía mano a cuando empezó a escribir la maquinilla. Porque él hizo muchos estudios y se dieron cuenta que cuando tú redactas a maquinilla, tú piensas de otra forma. El chinglín es una forma de pensar. Por lo tanto cuando tú redactas a mano no vas a escribir ya hay más formas que tú redactas en una computadora. Y eso le pasó a Nietzsche. Ellos se dieron cuenta que cuando él escribía la maquinilla su forma de escribir cambió un poco. Y eso nos dice aquí en este libro. ¡Gracias!